de dirigir el rumbo político de nuestro partido a una mujer que además de ser fundadora, aliada su trabajo ha sido determinante en la consolidación de nuestro instituto político a quien le doy el uso de la palabra y todos sabemos quién es esa enorme mujer a la cual nosotros queremos por su enorme trabajo, tu desempeño y sobre todo tu lealtad la senadora Nadia Navarro Acevedo a la cual le doy el uso de la palabra pues muy buenos días compañeras y compañeros de lucha, de partido, de corazón y de equipo político bienvenida y bienvenidos a la casa de los poblanos bienvenidos a Pacto Social Internacional ¡Bravo!